¡Oh! Hasta último momento tengo que preguntar, ¿y en esta o en aquella cama? Muy poco profesional, Fernández. Sean bienvenidos a otra edición más de Cartago, el encuentro semanal que tenemos por este canal para repasar las historias de Latinoamérica y también meternos en algún otro vericueto, comprometer a candidatos presidenciales con preguntas muy dialécticas que después terminamos pagando nosotros el pato. Vaya a saber cuáles son las ventajas a veces de estar haciendo un programa de televisión en la Patagonia, al sur de la patria grande. En estos momentos en los cuales, cuando grabamos el programa, que lo hacemos atemporalmente, por cuestiones de producción, por cuestiones también de preparar los materiales, está toda la efervescencia de lo que ha sido otra zona más del golpe en Paraguay. Posiblemente cuando salga el programa al aire la realidad sea completamente distinta. Ustedes saben que estas velocidades no se corresponden con nuestra finitud, sino tienen otro desarrollo. Uno quisiera ver los procesos en tiempos en los que uno está presente y esas cosas lamentablemente no pasan. Un problema que tenemos los seres humanos que estamos muy poco dando vuelta. Por eso hay vidas que resumen las vidas de muchas otras personas. Vieron ese pensamiento que hay gente que resume calidades y vidas de muchas otras gentes. Bueno, a veces sucede cuando uno recrea la historia de nuestros hermanos mayores o nuestros padres, hablando en términos históricos, políticos e ideológicos. Así que sean bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una de las historias que tiene que ver con el reencuentro, las raíces de la Latinoamérica insurgente, la Latinoamérica que no se resignaba y que durante los 70 tuvo una mirada más que decisiva sobre hacia dónde se tenían que dirigir los destinos de toda una humanidad. Por lo menos la que estaba habitando, les decía, del río Bravo hasta la Patagonia. En este caso, que es la generación de los 70, la Argentina, la generación de los 60, que condensa también todas esas calidades y cualidades de lucha de una memoria histórica que viene desde principios de siglo. No por nada se dice que era de lo mejor que había pasado en ese país. Nosotros así lo reivindicamos, así lo sentimos de que toda esa generación de pensadores, estudiantes, luchadores, maestros, ingenieros, doctores, poetas, resumía esa calidad, esa espuma de la marea que buscaba efectivamente ni más ni menos que lo que hoy se denomina el buen vivir. En el medio de todo eso nos llega la noticia de que había empleados del Banco Nación. Uno no se imagina que los empleados bancarios tengan esa particularidad de estar insertos en la marea de los cambios de los pueblos. Porque está esa, también parte de una discriminación en la construcción ideológica que el trabajador bancario es un trabajador de cuello blanco, no está inmerso, digamos, en el día a día del obrero, del trabajador. Fíjense qué prejuicio que se derriba hoy con estas verdades que nos llegan hasta Cartago. Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal? Quería hacer esta intro, ¿no?, para meternos. Contamos un poco, estás en la Comisión de la Memoria, empleados del Banco Nación, detenidos, desaparecidos. Así es. Yo formo parte de la Comisión del Personal del Banco. Somos trabajadores que conformamos una comisión por la memoria, la verdad y la justicia, que está vigente desde, inaugurada desde 2003. Bueno, lo que tratamos es, somos integrantes de distintas sucursales o sectores del banco. Tenemos compañeros que son de la sucursal Bariloche, otros de Casa Central, de Plaza de Mayo. Yo trabajo en Provincia de Buenos Aires. Bueno, conformamos la comisión que trata de reivindicar y traer y dar imagen a las historias de nuestros compañeros trabajadores del banco que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Fruto de una investigación que se inauguró en el 2003, bueno, se dio lugar desde las autoridades al pedido que tenían la organización de trabajadores, ¿no?, de la Comisión del Personal, para que se abran los legajos, se puedan contrastar los registros del banco. ¿Antes qué pasaba con esa historia? Antes del 2003. Antes... Se sabía, digamos, pero no se hablaba. En verdad, sí, las historias circulaban entre los pasillos y había militantes, compañeros que trabajaban en el banco y que hacían las solicitudes pertinentes para que en el banco se les dé un lugar o que se pueda llegar a conformar una comisión que pueda llegar a investigar con todos los instrumentos que requieren investigación así. No fue dado lugar, digamos, durante los 90, en los 80. No había prioridad, no había una política activa acerca de eso. En el 2003 se reitera el pedido y, bueno, ahí, en la presidencia de Felisa Miseli en el banco, se da lugar a que se puedan abrir las actas de directorio y que pueda iniciarse una investigación seria. Había algunos nombres ya de algunos compañeros, pero bueno. ¿Cuánto es el total? El total son 30 hasta ahora descubiertos de trabajadores del banco que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y te hago una pregunta que tiene que ver, por ahí, con cuestiones más prácticas para entender una historia que, obviamente, están reconstruyendo. ¿Son detenidos desaparecidos también algunos en el momento que estaban trabajando? ¿Qué historias hay? Me imagino porque hay cuestiones también de gremio, cuestiones de militancia. Hay historias diversas porque, bueno, en la mayoría estaban en actividad en el banco. Otros habían tenido que renunciar, en el momento de desaparecer, ¿no? Habían tenido que renunciar por cuestiones de su seguridad personal y de su familia. Estaban siendo perseguidos y tuvieron que renunciar y a poco tiempo, por lo general, sufrieron desaparición. Otros, bueno, a la salida del trabajo o en la calle, como un fin de semana, también se los secuestraban. En el caso, hay un caso particular que sí, el de Carlos Pargas, que trabajaba en la sucursal de Carlos Pellegrini, que, bueno, justamente es familiar mío. Bueno, a él es el único caso que lo sacan desde el mismo banco, digamos. Estaba trabajando, era cajero, era delegado de su sucursal y lo secuestran trabajando a él en la caja, ¿sí? Lo citan desde la gerencia. Bueno, se presentan unas personas, lo citan desde la gerencia, se cierra el cajón de La Plata, donde estaba atendiendo hasta ese momento y de ahí nunca más lo vieron. Con lo cual también se revela la convivencia cotidiana de todas las autoridades, ¿no? Así es, sí. El banco, también nosotros con la muestra lo tratamos... Es bueno saber esto porque no estamos hablando de una fábrica de neumáticos privada de un empresario, estamos hablando de un funcionario estatal. Tal cual, nosotros desde la comisión, desde nuestra muestra, que tiene una carga biográfica de los compañeros que están desaparecidos y también una carga conceptual, que no sé cómo conseguimos nosotros el tema de la desaparición del terrorismo de Estado y de la función de la banca pública y del Banco Nación en particular como instrumento financiero de la dictadura militar, ¿no? Y cómo se anclaron, cómo llegaron a los directivos, a los cargos directivos del banco, los grupos económicos concentrados que dieron el vuelco del cambio económico a nivel general, ¿no? Pero que hacen puerto en el Banco Nación y, bueno, están presentes en los directivos del banco de esa época, representantes de funcionarios de las grandes empresas, grupos económicos. ¿Eso sigue presente en el banco en estos momentos? Sabiendo que no, ahí están las capas de funcionarios intermedios que tal vez uno nunca imaginó, pero vienen enraizados, ¿no? Claro. Actualmente la composición responde, bueno, en general a los alineamientos del Poder Ejecutivo, ¿no? No es formalmente parte de la estructura estatal, pero sí tiene una autarquía el banco, pero sí depende de los alineamientos y el alineaje de funcionarios y directivos, obviamente responde a los alineamientos económicos del Estado. Pero sí nosotros en un panel de nuestra muestra, ahí se ven claros los nombres de representantes de grupos económicos. Y contame un poco la relación que hay teniendo en cuenta cómo el laburante común ve al bancario, ¿no? Y ustedes que se reencuentran con esta historia, cómo llegás vos a todo esto, teniendo en cuenta que es un trabajo que está más vinculado a veces por prejuicio, otras veces también por los manierismos que hay en la formación intelectual, con algo que no está muy cercano al laburante o al más precarizado en todo caso. Claro, sí, sí. La famosa, como decías vos, de los empleados de cuello blanco. Claro. Sí, pero que bueno, no solo nosotros, sino, bueno, obviamente las generaciones anteriores también se identificaban como trabajadores, ¿no? A pesar del prestigio que tal vez tenía el gremio bancario, nuestros compañeros y nuestros compañeros desaparecidos han desaparecido justamente porque reivindicaban su lugar como trabajadores y defendiendo derechos gremiales y participando activamente en organizaciones políticas, sindicales, han sido víctimas del terrorismo de Estado. Nosotros actualmente, bueno, también nos identificamos como trabajadores y bueno, una intención nuestra es abrir esta historia del banco tanto a la población en general como también muy fuertemente nuestro objetivo es a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Porque el banco es una entidad muy grande, tiene muchos empleados y bueno, obviamente... Y está en todo el país aparte. Está en todo el país y aunque muchos nos identificamos con algunos valores y alguna identidad, digamos, lo que nosotros queremos expandir a todos nuestros compañeros de todo el país es, bueno, la historia del banco y la historia de, en este caso particular, en el caso de nuestros compañeros que fueron víctimas de la dictadura. A eso apuntamos por eso mismo. La muestra está abierta a la sociedad en general porque tiene un interés amplio y también, principalmente también, a nuestros compañeros. Para que conozcan la historia, que es la historia de los trabajadores y la historia de los trabajadores es también la historia de nuestro banco. Claro. En definitiva, digamos, reconstruir la memoria histórica pero desde el lugar donde se está, en este caso, que es el trabajo en un banco, ¿no? Que es impensable pero termina sucediendo esto que me contaba que incluso hasta ahí detenidos desaparecidos en el momento en el que están trabajando en el banco. Claro. Sí, sí. Siempre en los ámbitos formales o cuando las autoridades hablan, en el caso específico, de la historia del banco y recopilan todos los datos de la historia del banco y sus avatares, sus distintas políticas implementadas veíamos que estaba ausente la historia de estos compañeros que, bueno, son la historia de los trabajadores y la historia del banco también. Treinta. Treinta. Son treinta. La investigación sigue porque seguimos buscando. La mayor parte creemos que ya se identificaron pero en el caso, por ejemplo, del último año, del 2011 se identificaron dos casos nuevos y en el 2010 otros dos o sea que la investigación sigue. Pero bueno, estamos en eso, en seguir investigando y también en dar a conocer nuestras actividades, nuestra muestra. Buenísimo. Te agradecemos mucho el tiempo. A vos, a ustedes. Y nosotros vamos rápidamente a un corte y seguimos con más Cartago. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública No hemos podido encontrar al autor material y condenarlo pero también sabemos que hay otros autores en contra de la impunidad La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad Aten